Así es Karen, y es que hace 72 años miles de personas salieron a las calles a mostrar su repudio en contra del gobierno de ese entonces. Vea usted esta historia. De los años 1944 a 1954 se lucharon por las conquistas sociales y educativas del país, generando una reorganización sindical, la Revolución de Guatemala, conocida también como Revolución de Octubre o como el 20 de Octubre. Fue un movimiento cívico-militar efectuado por militares estudiantes y trabajadores, quienes derrocaron al gobierno de facto del general Federico Ponce Baides. Dio lugar a las primeras elecciones libres en el país y se inauguró un periodo de 10 años de modernización del Estado en beneficio de la clase trabajadora. Por ello, es que en esta fecha se recuerda este grande movimiento para hacer memoria y adherirse a personas que intervinieron en esta época. Y aunque no es como antes, historiadores y analistas aconsejan que se deben dignificar las políticas, ya que en Guatemala hay líderes, pero hace falta participación que tenga un rol de responsabilidad para estos cambios. Y es que justamente queremos hacer un recuento de esos grandes logros que obtuvo la sociedad guatemalteca para que usted los conozca. Salud, educación, derechos humanos fueron los pilares de la revolución que hoy en día han dado grandes beneficios a la población guatemalteca, aunque estos se han deteriorado. Hay un gran retroceso. Todas esas conquistas sociales y políticas se han ido perdiendo y se fueron perdiendo a partir de manera muy especial con esto de la salud, el trabajo y la organización. Desde los años 80 y 70, con el tema del ajuste estructural, las privatizaciones, esto fue un revés, diríamos, para las prestaciones laborales, para el acceso a la educación, porque tanto, diríamos, la educación como la salud se pretenden en un proyecto de privatización que quita el acceso a las capas sociales para accesar a condiciones dignas de educación, de vivienda y de salud. Creo que hay un gran retroceso con estas conquistas y será, diríamos, el desafío de nuestras generaciones seguir luchando por democratizar el país, por generar condiciones equitativas y por cambiar un sistema político y una clase política. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social fue creado para que los trabajadores adquieran un servicio de salud gratuito autosostenible con los aportes del sector laboral. Por ello, se les descuenta un porcentaje de su salario mensual. Las escuelas tipo federación renovaron la forma de educación con el pensum, preparación a los alumnos y la amplitud de sus instalaciones. En la actualidad, ese tipo de establecimientos educativos ya no se construyen. El Código de Trabajo fue la normativa para regular los derechos y obligaciones del patrono y el trabajador. Han pasado 72 años de estos grandes logros, por ello es importante recordar a los involucrados de este tiempo. Yo citaría a un Arevalo que dio un paso cualitativo con un antes y un después con nuestra educación, un Arbenz con una claridad política, con principios y valores, defendiendo la soberanía del país a toda costa, un Toriello, canciller de la dignidad por sus principios, sus valores, por su honestidad y su coherencia de vida, y un Manuel Galich, un intelectual orgánico, el verbo de la revolución guatemalteca y el estadista de nuestra revolución guatemalteca.